un paso al día un camino de fe programamos para ti el mejor contenido espiritual hoy presentamos los llamados de la virgen maría apariciones y santuarios marianos en el mundo una exposición internacional del beato carlo acutis colombia 1586 apariciones de la virgen maría en chiquinquirá el 28 de febrero de 1529 llegaron a santa maría los españoles garcía del arma en calidad de gobernador antonio de santana y 19 frailes dominicos como misioneros y evangelizadores en 1540 antonio de santana se dirigió al interno de colombia estableciéndose en tunja y en 1560 se le nombra el responsable de las enseñanzas indígenas de suta y chiquinquirá como buen católico y devoto al santo rosario hace edificar una capilla dedicada a la virgen del rosario encargándole al colaborador dominico fray andrés jadraque y a los misioneros en esa tierra de encontrar una imagen de la virgen del rosario este se dirige al pintor alonso de narváez residente de tunja quien retrata en el centro de una tela de 114 centímetros por 128 con la técnica a témpera a base de tintas extraídas de plantas y tierra de colores una imagen de nuestra señora del rosario al lado derecho pinta a san antonio de padua y al izquierdo a san andrés apóstol una vez terminado en el año 1562 el cuadro fue llevado a azuta y colocado en la capilla que antonio de santana había construido siendo edificada con cañas tejidas lodo y varas la capilla se deterioró rápidamente y el cuadro quedó expuesto al sol al viento y a la lluvia dañándose hasta el punto de perder el color y presentar hoyos y roturas en 1578 llega azuta el catequista presbiteriano juan alemán de leguizamón quien ordenó quitar el cuadro de la capilla ya que estaba en avanzado estado de deterioro y de sustituirlo con un cristo en la cruz catalina garcía de irlos esposa de antonio de santana lo llevó a la casa de labranza en chiquinquirá como si fuera una pieza cualquiera chiquinquirá se encuentra sobre el valle de zarabita en la zona central de colombia el nombre significa lugar de culto de los dioses aunque en la lengua muisca significa también lugar de la niebla debido al rígido clima y a la frecuente y espesa neblina que la cubre en 1584 llegó a tunja pedro santana sobrino de antonio de santana y el año sucesivo lo alcanza su esposa maría ramos junto a los dos hijos al cuñado y a una sirvienta doméstica al llegar maría ramos encuentra que su marido convivía con otra mujer y así toma a los dos hijos y se dirige a chiquinquirá donde la recibe catalina garcía de irlos que desde 1582 era la viuda de antonio de santana maría ramos era una religiosa ferviente y deseaba darle paz a sus propias inquietudes entonces le pide a catalina garcía que le muestre un lugar en el que pudiera rezar cuando tuviera necesidad esta le indica la capilla donde se encontraba la tela de la virgen que ya estaba consumida y sucia maría ramos notó que el cuadro no estaba haciendo cuidado y que se utilizaba únicamente para secar el grano también nota el hecho que el oratorio se encontraba en estado de abandono total decide entonces recuperar la tela y sabiendo que se tenía pintada una imagen de la virgen la colocó sobre el altar buscando repararla ella misma se conmueve al ver que no podía al punto que durante sus oraciones matutinas pedía siempre hasta cuando rosas del cielo debes permanecer oculta cuando llegará el día que te manifestará y te dejarás ver con el fin de que mis ojos puedan gozar de tu suprema belleza que llena mi alma de placer y alegría el viernes 26 de diciembre de 1586 a las 9 de la mañana después de haber estado durante dos horas en oración maría ramos se levantó de su lugar para salir de la capilla en ese momento pasaba por ahí una india llamada isabel quien tenía a un hijo de nombre miguel que llevado de la mano le dice mire mire isabel miró hacia el altar de la capilla y ve que la imagen de nuestra señora se encuentra de pie sobre el pavimento y emanaba una luz que llenaba toda la capilla llena de admiración dice en voz alta a maría ramos quien estaba saliendo del lugar de oración mire mire señora la madre de dios ha salido de donde se encontraba y ahora ha tomado su lugar y parece que se está quemando maría se quedó admirada al ver tal prodigio y sorprendida se acerca llorando al altar y se lanzó a los pies de la santísima virgen temerosa posó sobre ella la mirada y vio que se volvía en realidad sus propios deseos ya que ve la imagen de la madre de dios ligeramente inclinada hacia el altar en el mismo lugar en el que se arrodillaba su belleza era incomparable y estaba cubierta de colores extremadamente brillantes y emanaba una inmensa luz que inundaba todos los santos que la rodeaban y la capilla entera tenía la cara de un color muy encendido y la pintura parecía completamente restaurada en ese punto juana de santana catalina garcía de irlos y anna domínguez se acercaron y colocaron el cuadro en su lugar y corrieron a dar noticia del milagro todos aquellos que habían visto la tela en el pasado fueron testigos de su renovación y las comisiones enviadas por el arzobispo zapata de cárdenas el padre juan de figueredo disuta y el padre jerónimo de sandoval de villa de leyva y los funcionarios diego lópez de castiblanco y andrés rodríguez rectificaron el 10 de enero de 1587 y el 12 de septiembre del mismo año la autenticidad del milagro fueron recogidas pruebas una después de la otra hasta que no les quedó ninguna otra duda y fue el inicio al culto milagroso de la virgen del rosario de chiquinquirá también en el vecino país de venezuela se venera la virgen de chiquinquirá que apareció en maracaibo según la tradición venezolana un día de 1749 una humilde lavandera se dirigió cerca del lago de maracaibo a lavar sus vestidos apenas llegó ve una de madera a flotar en el agua y la llevó a casa pensando que podría utilizarla como cobertura para el contenedor de agua que tenía en el corredor al día siguiente la mujer ve que sobre la mesa se reflejaba la imagen santa de una virgen con rasgos indígenas entonces decide colgarla en el muro el lunes 18 de noviembre la anciana señora sintió tres veces tres golpes y ruidos extraños en la estancia y la ve radiante iluminada con luces que se difundían como un arco iris y distingue claramente la cara de nuestra señora de chiquinquirá en ese momento se arrodilló y exclamó milagro milagro la mujer salió a la calle anunciando el milagro y muchísimas personas se acercaron a su casa a presenciar el prodigio la casa de la humilde mujer se transformó rápidamente en un lugar de veneración consagrado a la virgen y de allí es como obtiene el nombre de milagro la calle actual cerca del lago donde se encontraba la casa de la lavandera poco tiempo después las autoridades de maracaibo decidieron transferir la imagen milagrosa en la catedral aún durante la procesión se volvió tan pesada que les impedía a los hombres que la transportaban de continuar a moverla todos los esfuerzos fueron inútiles hasta que uno de los participantes por inspiración divina sugirió que quizás la virgen no quería ser llevada a la catedral sino a la iglesia dedicada a san juan de dios apenas tomaron la nueva dirección la imagen recuperó su peso normal y la procesión continúa el 18 de mayo de 1920 el papa benedicto 15 designó como basílica menor la iglesia de san juan de dios 193 años después del milagro el 18 de noviembre de 1942 la iglesia canonizó a de nuestra señora del rosario de chiquinquirá en maracaibo y se proclamó ese día como la festividad anual de nuestra señora